En el vídeo de hoy tenéis que ir a conseguir esta pedazo de coronita, la corona violeta, ¿vale? Es un objeto limitado. Y también conseguiremos la corona de llama. Mira qué guapa, mira qué guapa. También objeto limitado, chavales. ¡Qué para, chavales! ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí, chicos, en un nuevo vídeo de Roblox. Continuamos, chicos, en TanRace, porque hoy por fin yo creo que conseguiremos los primeros UGCs. Reclamo, reclamo. Yo tengo 8,410T, ¿vale? Justamente para poder hacer el siguiente Reverb, que sería nuestro Reverb número 26. Que por cierto lo voy a hacer ahora mismo. El siguiente Reverb, madre mía, 16,777. Y porque tengo la magia de reducir, ¿vale? Si no tuviera la magia de reducir, este Reverb costaría, chicos, 20 millones. Bueno, 21 millones casi. El objetivo, chicos, es llegar a Night Island, ¿vale? Se necesitan 27 Reverb. Llegando a Night Island conseguiremos la Flam Crown, ¿vale? Esta coronita de aquí. Y también conseguiremos esta corona de aquí, la Violet Crown, ¿vale? Porque las demás son de diferentes zonas. Así que, chavales, como ya hemos hecho nuestro Reverb 26, el siguiente sería ya el Reverb número 27. Y por tanto conseguiremos nuestros primeros UGCs del juego. Madre mía, se dan un montón, ¿eh? Yo llevo ya aquí por lo menos 3 días, ¿eh? Por cierto, si queréis ver cómo he conseguido llegar hasta aquí, tenéis un par de vídeos en el canal, ¿vale? Si los queréis echarle un vistacillo, ahí los tenéis. Pues venga, chavales, vamos al lío. Yo lo que hago es darle aquí al Autorun y me pongo esta magia de aquí, ¿vale? La Dice Roller, ¿vale? Si la tenéis, ponerosla, que es buenísima, ¿vale? Porque lo que hace es aumentar más la velocidad de conseguir coronas. Así que nada, chavales, vamos a ver si hacemos este último Reverb. Madre mía, voy a estar aquí hasta la noche, hasta la noche. Una eternidad más tarde. Que para, chavales, vamos. Ya estamos, chicos, en el último Reverb. El Reverb número 27 para llegar a la zona de Knight para conseguir los primeros UGCs. Y ya creo que tengo ya, chavales, las coronas necesarias para hacer el Reverb. Uy, aquí parece que no llego. No os preocupéis, chicos, que esto se arreglo en un momento. Nos ponemos la magia legendaria de Reincarnation. La equipamos. Y tenemos el Reverb, chicos, ya disponible, ¿no? ¿Todavía no? Me cago en 10 que me quedan todavía 79. Yo me creía que ya había conseguido ya... No pasa nada. Aquí seguimos corriendo un rato. Así que vamos a activar otra vez el Dice Roller. Y que vaya sumando esto, coronas. Se me acaba de venir en el Server 1 que tiene 24 Reverb. Uy, a este de todas maneras le quedan un par de días para llegar aquí al Reverb 26. Porque los Reverb, madre mía, lo que se tardan en conseguir, ¿eh? Al principio muy bien, pero luego después no veo lo que tardas. Bueno, vamos a hacer un poquito de click-in aquí. Click-in masivo, chavales. Ay, que me suba, que me suba la velocidad. Me cago en 10 que se me ha quedado esto pillado. Ahora, ahora, ahora. Por cierto, si queréis que siga desbloqueando zonas para conseguir más UGCs, este vídeo tiene que llegar por lo menos a 25 likes, ¿vale? Si no llega a 25 likes, yo no pierdo más el tiempo, ¿eh? Espera, espera, espera. Esto no me está sumando. Me cago en 10 que se me ha desbloqueado. Me pasa alguna vez, ¿eh? Se me acaban las pociones. Y en 6 minutos tenemos nueva magia, chicos. Ah, por cierto, no habéis dado cuenta que tengo ahora mismo 6 personajes. Que no lo dije. Después de grabar el vídeo de ayer enseñando las magias, chicos, me tocó la siguiente magia. Esta, la Pet Lord, ¿vale? Que te suma más 3 pets para el equipo, ¿vale? Está guapísima, ¿eh? Gracias a la Pet Master tuve 4. Pues gracias a la Pet Lord consigue sumar 6. ¡Dobuti! A ver, yo creo que ya ha llegado, ¿no? Si no ha llegado, poco le falta. A ver, por lo menos que tenga 16.8. Cuando tenga 16.8 ya lo dejo. Bueno, bueno, cuando terminemos la carrera esta. Me quitaré ya el autorun. ¡Se viene Revert, chavales! ¡Se viene! ¡Madre mía, chavales! ¡Mira qué equipo tengo! ¡Mira qué equipo! ¡Madre mía, chavales! Bueno, venga, vamos a hacer el Revert. Paso número 1. Magia equipada. Paso número 2. Revert. Hecho. No, hecho no. Vamos a hacer ahora. 1, 2 y 3. Que sí, hombre, que sí. Toma ya, chavales mía. Yukan. Yukan no sé qué. Me ponía que Yukan, Yukan Reclaimed. Pero de primero vamos a ir para acá. Ya que estoy, me voy a la zona de Night. Me viajo. Ya estoy aquí, en la zona de Night. ¡Qué guapa la zona de Night! Y ahora, chavales, vamos a reclamar los UGCs. Nos metemos aquí donde pone Limited, UGC. Vale, ya tengo ya aquí nuestra admiración rosita que indica que es que lo puedes reclamar ya. Así que vamos a reclamarla, chicos. La primera, la Flame Crown. Reclamamos. ¿Quieres comprar Flame Crown por 0€? Hombre, ahora mismo, mira, mira, mira. La compra se realizó correctamente. ¡Vamos! Ya tengo el primero. Y ahora vamos a la otra, a la Violes Crown. Ahí me ponía que había como un error. Qué buen día, espérate, verás tú si no nos han engañado. Violes Crown. Verás tú como me hayan estafado. ¡Ah, no, mira, está aquí, está aquí! Chicos, mira, las tengo, las tengo. La corona violeta, me la voy a poner. Tú, Maya, mira qué corona. ¿Cómo me queda, chavales? ¿Cómo me queda? Me queda... ¡Da, bultimente! Y la corona de llama. Mira, mira, mira qué guapa. ¡Mira qué guapa! Vamos a ver la siguiente zona. ¿Cuál es? La siguiente zona es la Farm Island. Y se requieren 29 revés. Ahora mismo tengo 27, pues necesitaría 2 revés más. En este caso conseguiríamos esta corona, la Fine Crown. Quedan 7 UGCs, pues imagino que se... Miran, un UGC por cada zona que vayamos desbloqueando. Lo he dicho, chicos. Si queréis que consiga la siguiente UGC, me tenéis que dejar en este vídeo 25 likes. ¿Vale? Si no me dejáis 25 likes, no voy a ir al otro lado. Porque esto... Esto lo pasé. Esto te hará mucho. Mucho, mucho, mucho. Conseguir tanto revés es muy costoso. ¿Vale? Esto no va a costar 2 minutos. No, no. Esto va a costar días. ¿Vale? Así que nada, chavales. Me voy... Me voy para allá. Me voy para allá a ver si me dan algún aperto guapa en esta zona. Y nada, chavales. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Hadouken!